Tom Hanks, y estuvo con Catalina en Londres. ¿Es verdad que tienes diabetes porque trabajas como un actor? Una enfermedad aqueja a un actor muy famoso. Hablamos de Tom Hanks, que acaba de confesar en una entrevista que dio al programa de David Letterman, que sufre diabetes tipo 2. Podría estar vinculada con algunos esfuerzos que él hizo para componer sus personajes más emblemáticos del cine. Es un hombre que se caracteriza por haber aceptado papeles en los que debía bajar muchísimo de peso o subir mucho de peso. ¿Es verdad que tienes diabetes porque de tu trabajo como un actor? No, no es porque de lo que hice, es porque estoy predisposado a lo que he tenido. Y hay cosas de vida que han contribuido a lo que ha hecho. Pero es una falsa que alguien dice, es porque he ganado peso en los filmes que me dio diabetes. Ahí está un hombre que le pone el cuerpo, de verdad. Recordemos que ya tiene diabetes 2 por todas las altas y bajas de peso debido a su personaje. No, no es porque de lo que hice, es porque estoy predisposado a lo que he tenido. Yo tenía la idea de que Colón había venido a traer mejoras que nosotros no teníamos. Ah, venía a matar a los bendios. ¡Feliz lunes! Bueno, feriado, rememorando el Día de la Raza, que ahora le pusieron una cosa tan complicada que no me acuerdo. ¿Me das el coso porque quiero leerlo? No pude creer. El Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Yo no me acuerdo de eso. Es mejor de feliz Día de la Raza. ¿Viste el Día de la Raza? Sí. A ellos les gusta festejar ese día, y a mí no. Porque ellos festejan la matanza. Es mejor de feliz Día de la Raza. Pero ¿quién puede perder tiempo diciendo esto? No, hay que cambiar. El Día de la Raza está muy mal. Pongamos respeto a la diversidad de la cultura. No, no, no sé. No me acuerdo. Es impresionante. Bueno, les digo una cosa, un secreto. Tengo media silvana. Hay un cambio cultural en la Argentina, ¿no? Hay gente que todavía no lo entendió. El presidente anterior de Bolivia, dos presidentes anteriores de Bolivia, no hablaba español porque hablaba inglés. Sánchez de los Hadas. ¿Sánchez de los Hadas es boliviano? Sánchez de los Hadas es boliviano, pero a los cuatro años se fue a vivir a Estados Unidos y se educó en Estados Unidos. O sea que habla pueblo de Bolivia, por favor, créanme. Quieren tomar el poder y tener el paraíso socialista, pero los Estados Unidos han apoyado. No hablaba español porque hablaba inglés. Sánchez de los Hadas. Cuando Evo no hablaba español porque hablaba Aymara. Nunca había soñado ser presidente. Muchas gracias al pueblo boliviano. Gilatanaca, Cuyacanaca. Tajpacharo, marca Chirinaca. Ocaro, gotana, Gilatanaca, Cuyacanaca. Es verdad que a los primeros Aymaras que aprendieron a leer le quitaron los ojos. Como una forma de decir que no se les ocurra nunca más. Es muy doloroso contar eso. No se puede entender cuando un Aymara, como un Quechis, aprendió a leer. Leer, sacaron el ojo. Amedrentaron para que nunca más hay Aymaras ni Quechis aprendan a leer. O cortaron la mano al que aprendió a escribir. Este escrito es el colonialismo. Pero ese es, yo diría, es poquísimo. Porque en algunas épocas, en los distintos imperios, un imperio decidió el exterminio de los pueblos indígenas. ¿Sabes qué? Ando preocupada porque se van a llevar a Colón, ¿viste? Ojalá que no lo lleven, abuela. ¿Por qué cambiamos? Igual, viste, que se hacen a Colón de alguna manera son los conquistadores que se llevaron el oro de toda América. Sí, bueno, abuela, pero si no hubieran venido, todavía estaríamos acá con la pluma. Pero si no hubieran venido, todavía estaríamos acá con la pluma. Gracias a nuestros abuelos que lucharon, no solamente por la reivindicación de la identidad, de la cultura, de la vestimenta, yo diría de la música, de nuestra música, sino respeto a esta tierra, su territorio, sus riquezas. En este cambio, en el primer presidente, después de 500 años, del pueblo originario en América Latina, está simbolizada la nueva situación que vive todo el continente. Le voy a decir lo que hay que decirles a esos, y ese es mi abuelito Atahualpa Chupanqui, por poder que hayas juntado, no te pienses cordillera, porque en la vida rutera, aquel que se cree muy grande, se pone al lado de los Andes y es un enano cualquiera.